El colegio había quedado en llamarnos, pero en vista de que no lo han hecho, yo lo voy a llamar y voy a preguntar qué pasó con tu cupo. Por favor, que ya estoy aburrida acá en esta casa. Pues, deberías aprovechar el tiempo para hacer cosas productivas, Mariana, y no estupideces como las que hiciste ayer. Así me hagas esa cara. Sabes perfectamente que es la verdad. Deberías leer, hacer cosas buenas, de verdad, productivas. Tanto internet te está afectando el cerebro. ¿Será? Sí, será, sí. Muchísimo. Solo que tú no lo has querido ver, contestona. Voy a contestar a esta llamada, que es del trabajo. Ustedes, mientras tanto, sigan desayunando. Esas arepitas están buenísimas. Se los puedo asegurar. Buenos días. Catalina. ¿Sí? ¿Con ella? ¿Con quién hablo? Aurelio Jaramillo, el Titi. ¿Titi? Titi. Es decir, el Titi que yo conozco, el mismo de siempre. El duro de duro. El mismo que canta y baila. El mismo de siempre. Ay, Titi. Yo no puedo creer que esté hablando con usted. A mí me habían dicho que usted estaba preso por allá en los Estados Unidos. No, ya no. Estoy libre y viviendo, mi amor. Me habían dicho que usted estaba muerta. Ay, es que se dicen tantas cosas y han pasado tantos años. Le juro que estoy muy emocionada de poder estar hablando con usted. Me muero de amor. ¿Dónde estuvo todo este tiempo?